¿Saben qué van a decir muchos de los que van a mirar esto? Eso es del diablo. Eso van a decir muchos. Y que escuchen. ¿Tú qué vas a decir? Que eso es del diablo. Déjame decirte que es manifestación de lo alto. Es lo que van a decir únicamente personas como el corriente. Esta vez de personas o siervos que están dedicados a recibir la presencia del Dios Altísimo. Esto no es del diablo. Esto no es del demonio. Porque los demonios si fuera de ellos aquí estuvieran. Pero los demonios salen de este lugar. El demonio de Cristo. Y si es del Espíritu Santo, aquí está su poder. Es de él. Es de Jesús. Porque él se va con el precio. Él libera por su sangre preciosa. Él libera por su sangre maravillosa. Aleluya. ¡Poderoso es Dios y maravillosa! Y bendito sea para siempre y por toda la eternidad. ¡Amén! ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¿Sabes? Por eso es que la gloria de Dios está en este lugar. ¡Amén! Porque vosotros o ustedes la hacen desesperar. ¡Aleluya! Ustedes, iglesia de Comón, hacen desesperar la gloria de Dios. Ustedes hacen desesperar la gloria de Dios. Y entonces, como Dios, esto es precioso y maravilloso, está diciendo hoy en este día, ¡Ayuda, iglesia! ¡Amén! ¡Aleluya! Que sí hace que le sirva mi presencia. Hay una iglesia que sí sabe arrabájate. Hay una iglesia que sí sabe valorizar lo que hice en la cruz del calvario. Hay una iglesia que sí sabe valorizar los lápizazos. ¡Sí vale la pena haber sufrido! Porque hay un pueblo santo que me alaba y me sirve. ¡Amén, así es! Hermanos, que aquí lo amo mucho del Señor, a su familia que no lo siga usando tremendamente. ¡Amén! Pero este lugar les va a quedar corto dentro de todo el tiempo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Corto! ¡Corto! Dentro de poco tiempo. ¡Aleluya! Para la honra y gloria de Dios. ¡Aleluya! Siga así, iglesia. Siga amando a Dios así, iglesia. Y los de afuera se están quedando autónomos. ¡Aleluya! 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 Y nosotros lo que Dios ha dado hoy en este día va a dar mucho más. Así que si usted se ha quedado sin fuerzas, pues dígale al Señor, dame fuerzas, porque algo va a suceder, precioso. Gracias a Dios. Ok, todos los hermanos, estamos administrando allá en el desierto alto Pítomi, estamos ayudando ya a nuestro hermano Pastor José Lucio González, que ahorita no se encuentra en esta área, pero que quiera que esté, que Dios le bendiga. Y Dios está obrando en su mamá de él. Aleluya. Sigue que Dios bendiga mucho al Pastor de este lugar, que Dios bendiga mucho al Pastor de este lugar, porque mucha falta le va a hacer la bendición de Dios. No pida ni de nadie la bendición de Dios. Sigue que Dios le bendiga y que Dios le guarde y siga segozando a lo que te da, a lo que te da, a lo que te da. Amén, Dios. Gloria a Dios. No hay ningún mal espíritu en este lugar, pero si lo hay, Aleluya. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios lo alaba, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Digo, digo, cosas maravillosas, no hay que liberar. Una iglesia viva. Una iglesia viva es la que Dios viene a buscar. Aleluya. Aleluya. Es lo mismo que se siente en este lugar, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Traía otra escritura, pero gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Martín. Amén. Y Dios bendiga a su ministerio. Amén. 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 Libro de los Efesios. Capítulo número 6. Vamos a leer del 10 hasta el número 3 de gloria a Dios. Efesios 6. Aleluya. Capítulo 10 al 3. Hermanos, nosotros les digo de más de una hora de camino. Así que ustedes nos dicen cuánto le pagamos. Capítulo 6. de la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios. Pero ahora es epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de a la iglesia de de Pomona y al ángel que Dios ha puesto en este lugar. Dice la escritura capítulo número 6 versículo 10. Quiero que ponga quiero que me ponga toda la atención del mundo. Voy a hacer cuánto? 10, 15 minutos hermano porque algo más va a pasar en esta hora con ellos. Y no quiero quitarle el tiempo a Dios. Amén. Capítulo 6 versículo número 10 dice la palabra por lo demás hermanos de la iglesia de Pomona fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No le tenga miedo que la Biblia dice que el diablo ¿qué? Oye el diablo ¿a dónde está el diablo? ¿dónde lo tiene? A ver cuánto lo pueden hacer así ¿cuánto lo pueden decir que tengo bajo la planta de mis pies y no tenga miedo gloria a Dios no tenga miedo que ya no tiene tiene poder pero nosotros tenemos más poder dice versículo 12 y aquí voy a centrar el corto mensaje de la palabra de Dios escuche porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo oiga ¿contra quién lucha usted? ¿usted que creyó que eso era fácil? ¿cómo es fácil? dice contra huestes espirituales de maldad en la región de celeste por eso muchas veces tú no puedes alabar a Dios pero dice en versículo 13 iglesia de Pomona por lo tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo y habiendo acabado todo estar firmes en esta hora Dios mío he leído tu palabra